¡Hola chicas, chicos! Bienvenidos al canal. Bueno, voy sin tiempo, no hago introducción directamente, os digo que os queréis saber el vídeo. Y bueno, en primer lugar os voy a enseñar lo que me he comprado este mes. Y bueno, deciros que me he comprado en Mercadona los nuevos labiales Apocalypse Lid Velvet Mate de Rimmel London. Es el que llevo puesto. Deciros que no me gusta. No se queda fijo, tiñe el labio un poco, pero transfiere muchísimo. Aquí lo veis, el color es precioso, no queda para nada mate. Yo lo intento sellar con polvos translúcidos. Deciros que en este caso no lo he transferido con nada para que veáis in situ cómo queda el labial en los labios. Que a ver, por supuesto, no sé, os voy a hacer un zoom para que lo veáis. Ahí veis mis mocos también. Pues eso. Deciros que no queda mate para nada. Y bueno, este si os gusta, es el 307 Meteoric Mate. Vale 5 euros. Y bueno, a mí me lo regalaron, pero eso, que lo siento, pero que no me ha gustado. Lo siento, chicas, si queréis, es que no queda fijo y es como si tuviera una base un poco aceitosa. No ponen los ingredientes, ¿no? Yo creo que no, no lo ponen. Pero deciros que eso, que noto los labios como si tuviera un poco de aceite y esa sensación aceitosa en los labios no me gusta nada. Bueno, el color sí que es precioso y me encanta. Bueno, voy a hacer un variado aquí de cosillas. Bueno, en día, en supermercados día, me compré estos tampones que me costaron 2,29 euros. Son de los normales y van muy bien. Y es de una marca Bonte o algo de eso. Y bueno, sin más. Otra cosilla que me compré en Mercadona es estas dos cremitas de Diadermin que llevan un protector solar de 30. Voy muy rápido. Sí, lo siento. Es antiarrugas, reafirmante. Y bueno, como ya mismo voy a cumplir 30 añazos. Sí, así de claro. Pues entonces pues necesito, yo qué sé, pero que quiero comprarme así cositas pues o para las manchitas. Y bueno, que me vayan haciendo efecto para estos tiempos que corren para seguir aquí con mi eterna juventud. Y bueno, que estaban muy bien de precio. Me salieron las dos por menos de 12 euros en Mercadona. No sé si las pillaréis, pero corred porque están muy bien las dos. Es de la marca Diadermin. Me encanta esa marca y está muy bien de precio. Más cositas que voy sacando aquí. Bueno, en día también me compré, como veis, esto es súper aleatorio, forever and ever. Es estas medias del día que valen unos 50... no, 2 euros. 2 euros, sí. Valen 1 euro y esas son las típicas. Y me encantan porque me duran, me duran varias puestas. Y por 2 euros la verdad es que los chinos a veces ya se están subiendo la parra y cuestan mucho más caras. Y la verdad os las recomiendo y me encantan. Y tienen 15 deniers. O sea, que van muy bien. Una cosita que me compré en el lid y me está dejando... Y me está dejando gratamente sorprendida. Es este tónico facial suave que yo en verdad no me lo compré por el tónico, me lo compré por el envase. Porque es de estos de que ponen algodoncito y haces chup chup. Pero es que de verdad el tónico está bastante bien. Y la verdad como para limpieza facial deja el rostro muy guay. Me encanta. O sea, es súper barato, vale unos 50, lo recomiendo. Otra cosita que os quiero recomendar sí o sí. No sé dónde lo podéis encontrar porque yo lo compro en Ecomax. Que es este anticelulítico que vale 2,50 euros. Que tiene función lipolítica y a efecto calor. Me encanta. O sea, he dejado algunos centímetros solo con este anticelulítico. Porque ahora la dieta está un poco extraña. Y bueno, dice que reduce la piel de naranja que contiene guaraná. Centella asiática y tiene la acción lipolítica. Y deciros que me encanta. Es de la marca Juliet Crowe. Vale 2,50 euros. O sea, la recomiendo 100%. Y eso cuando te la echas, pues se pone la piel roja. Y notas pues eso, que hace efecto. Y yo la verdad tengo la piel muchísimo mejor. Desde que la estoy utilizando. Mucho más tersa, mucho más suave. Sin apenas celulitis. O sea, algo que os la recomiendo 100%. ¿Qué más cositas? Estuve en Primor. Y bueno, en Primor me llevé, la verdad, algunas cosas. Porque estoy ganando dinero y, no sé, estoy un poco... Para qué contaros, para qué contaros. Muy feliz, muy feliz, muy feliz de la vidilla. Pero eso, que estoy un poco gastosa. Lo siento, mamá, perdóname. Desde aquí un beso a mi mamá. Que después me he echado un poco la bronca. Ya sabéis, las madres, ¿no? Pero bueno, deciros que todo lo utilizo y todo lo gasto. Bueno, deciros que esto es una reposición de mi prebase de Ojo. I Love Stage. Es el único que he probado. Pero sinceramente, es que me encanta. O sea, me aguantan muchísimo las sombras. Y siempre, siempre lo utilizo. Y me va muy bien. Y es muy barato. Vale unos 3 euros. De Slick me he comprado este trío de contorno. Que me tiene loca, enamorada, fascinada. Hoy lo llevo. Pero deciros que, bueno, que con la calidad de luz que tengo, pues a lo mejor no apreciáis lo bonito que es. Este es el Face Form Contouring and Blush Palette. No le hagáis caso mucho a mi inglés de los montes, como yo digo. Porque mi inglés es muy andaluz. Y bueno, como bien sabéis, se presenta en el típico packaging negro un poco guarril. Y bueno, es así. Tiene su espejito y es así de bonito. Tiene un contorno, iluminador y colorete. Con estos 3 dedos voy a hacer así. Deciros que pigmentan sorprendentemente bien. Como ya sabéis, todo lo de Slick queda precioso en la piel. Os voy a hacer aquí. Vale. Este tenía crema en la mano y ha salido el swatch un poco feo. Bueno, pero de todas formas. El iluminador es este. El colorete es rosita coral. Queda muy bonito. Y este es el... El contorno. Es mate. Y me encanta. Es el que llevo yo ahora mismo. Y la verdad me gusta muchísimo. El iluminador también es el que llevo. Y me gusta. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y eso sí, está un poco caro. Porque no cogí ninguna promoción ni nada. Me costó 11,99. O sea que está caro, carillo. Pero bueno, ya sabéis. Un capricho. Que lo necesitaba en mi vida. Porque es súper cómodo. Porque lo tenemos las 3 cosas a la vez. Es algo como muy guay. Bueno, de la colección Hello Autumn. Que tengo algunas cositas. Pero es que cada vez que paso, algo me llama la atención. Y en este caso me llamo este kit de cejas. Hello Autumn. Y bueno, yo utilizo el de arriba. Con su iluminador. Yo lo llevo aplicado hoy. Y bueno, la verdad es que queda bastante natural. Y la verdad el iluminadorcito que trae. Pues tiene, es este. También tiene una lucecilla ahí muy bonita. Que me gusta mucho. Y esto es genial para tenerlo en el bolso. Y va muy bien. También. También, que más, que más. Que tengo muchas cosillas. Bueno, de la marca Wet n Wild. Me compré. Wet n Wild? Wet n Wild no. Wet n Wild no. Borré lo de vuestra mente. Makeup Revolution. Me compré estos dos iluminadores. Que es el... 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 Sí. El Peach Light y el Golden Light. Y deciros, pues este tiene un tono más amelocotonado. Y este más oro. Y son preciosos. Y ahora mismo os hago los Swazzes. Bueno, chicas. Pues los Swazzes de estas dos joyitas que tengo y que valen muy baratitas y que son preciosas. Este es el Golden Light. Y bueno, mis dadillos. Aquí veis el Golden. Y aquí voy a hacer Pichi. Y... Aquí el Pichi. No sé si se verá bien con estas luces tan maravillosas que tengo en este pueblo tan bonito que os lo recomiendo. Que es Montefrío. Que es precioso. Sí. Tiene mucha historia. Y bueno, voy a ponérmelo aquí. Y bueno, este es el Pichi. Y este es el Golden. Que lo he hecho encima del contorno. Bueno, vamos a hacerlo aquí también. Este. A ver. A ver. Bueno, que queda precioso, precioso, precioso. Y lo recomiendo mucho. Que hay más cositas. Porque hay más cositas. Me compré la paletita Hello Otón de Essence. Que los precios, no lo estoy diciendo. Pero bueno. Más o menos costó unos 4 euritos. Y bueno, que yo llevo el look con la paletita. Y que trae unos tonos súper bonitos. Súper preciosos para esta temporada. Que es de glitter. O sea, glitter. Que no son mate en la sombra. Sino que son brillantitas. Me voy a quitar un poco de la mano. A ver. Por ejemplo, estas tres de esta zona. Son estas. Y bueno, lo voy a hacer aquí. Uno, dos y tres. Deciros que pigmentan genial. Ya sabéis. Y las dos más claritas. Pues que son preciosas también. Os las recomiendo mucho. O sea, genial. Y por 4 euros tenéis una paleta para todos los días. Fantástica. Me lo interesa. Bueno, de la marca también Make a Revolution. Porque estoy haciendo aquí un variado variadísimo. Bueno, me compré estas dos sombras sueltas. Que cuestan unos 50 cada una. Deciros que son preciosas. Esta es mate. Y esta es más tirando a iluminadora. Sí, me encantan los marrones para esta época y para cualquier época. Yo soy muy de marrones. La he utilizado ya. Y bueno, os las suaseo ya. Porque eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y bueno, tengo los dedos un poco... Esta es la base. Y esta es la mate. O sea, ya no sé dónde me lo voy a poner. Pero en algún sitio buscaré. Estos dos son. Sí. Estos dos. Y vamos a hacerlo aquí. La marrón mate. Y la otra. Pigmentan muchísimo. Y bueno, la marrón es la... ¿Puede ser un? Y vean. ¿Base? Si queréis hacer una captura. Porque yo no sé. No sé. Ahí ya la tenéis las dos. Pero que son muy baratitas. Y geniales. Y la última cosita. Creo que de cosmética. Y de labiales y maquillaje y tal. Es este lip team de Sephora. Que están tan de moda en YouTube. Deciros que este es el... ¿Uno? Sí, creo que es el 1. Porque yo quería también el clon del Nars. Pero no estaba. Y este sí que es duradero. Sí que es mate. Sí que es caro. Vale 12 euros. Pero... Pero... A ver. Hay contra de esto. Porque para el precio que tiene, la verdad, es un poco elevado. Pero deciros que es de lo mejor que he probado después de los de Easy Paris. O sea, es genial. El color es precioso. Y bueno, si queréis una review de este fantástico cosmético labial. O una demo con él. No sé. Pues que me lo dejéis en cajita de comentarios. Y sigo con unas compritas ya un poco más variadas. Por ejemplo, en este caso de ropa. Que es de la tienda Springfield. Pues sí. Me compré una camisa de... Que me encantan estas camisas de este año. Porque son muy abrigaditas. Y muy cómodas. Y muy elegantes. Y como ahora tengo que estar más de cara al público. Pues estas camisas quedan muy bien. Y bueno, fue esta que, bueno, es parecida a la otra que me compré. Pero bueno, esta es de más calidad y mucho más calentita. Y bueno, deciros que valía 23 euros este loteo ya 40. Y me encantó. Me encantó. También deciros que estuve en Primark. Y me llevé unas cositas rápidas. Un neceser set que costó 4 euros. Precioso para todo. El termo que no conseguí la otra vez. Ya tengo este. Y el otro ya lo tengo para un regalo para Marisol. Que si me está viendo desde aquí, un besazo guapísima. Que te quiero, que eres fantástica y me caes genial. Y que muchas gracias por aparecer en mi vida. Y bueno, estos calcetinitos de Hello Kitty. Que son 4 pares por 4 euros. O sea, o sí. Que son pues, es uno de Hello Kitty. Otro de rayitas con Hello Kitty. Otro con Hello Kitty. Otro con Hello Kitty. Y creo que son 5 pares. Sí, ahí están los modelitos. Y son fantásticos y maravillosos. Y por último, pues de primal, lo típico. Una bolsita de toallitas desmaquillantes para llevarla en el bolso o donde queráis. Pues chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o haya sido de vuestro interés. Deciros que muchísimas gracias por verme, por estar ahí. Yo sé que hoy ha ido muy rápido, pero es que estoy sin batería. Estoy sin memoria y estoy sin tiempo. Con lo cual, muchísimas gracias por verme, por suscribiros, por estar ahí. Besos para todos. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.